El 5 de octubre para mí es la culminación de un proceso que se inició en las bases de la ciudadanía donde mucha gente nuestra cayó, detenida, torturada, desaparecida y la fuerza del lápiz solamente es el hecho cúlmene de una situación que venía de antes sin la lucha de toda la gente, de toda la ciudadanía en este país, en nuestro país no hubiéramos podido llegar al sí y el no bajo esas condiciones por lo tanto lo que refleja la fuerza del lápiz no significa que gracias a la fuerza del lápiz ganamos sino que la lucha desde el 73 en adelante y rendirle un homenaje a todos los caídos, a todos los torturados, a todos los que lucharon esos son los verdaderos héroes de nuestro país y el sí y el no, que era refrendar ese proceso, es la culminación de todo ese proceso pero no es lo más importante siglos atrás no hubiéramos tenido sí, no hubiéramos tenido no hubiéramos seguido pensando en la dictadura y por eso que le damos las gracias a todo nuestro pueblo gracias a ello hoy día tenemos una transición a la democracia no es la que queremos, debemos seguir trabajando en la unidad para lograr mejores condiciones para todos los trabajadores de nuestro país listo